Bienvenidos amigos a otra edición de Cámara del Crimen. ¿Cómo estás, Rulo? ¿Cómo te va, Richard? Un placer estar acá como siempre. Y hoy con un programa que te va a generar a vos, al público, indignación, enojo, bronca. La primera historia que tenemos para contarles tiene que ver con un parapsicólogo que trabajaba, por decir de alguna manera, en Concordia, en Entre Ríos, y hoy está acusado de al menos cuatro violaciones a mujeres que se iban a hacer atender, incluso niñas. Vamos a hablar con las víctimas. También nos vamos a estar metiendo otra vez con el caso de la denuncia de violación contra cuatro jugadores de Vélez. ¿Por qué? Porque hay material nuevo. Hay imágenes que no habíamos visto hasta ahora que muestran el interior del hotel donde habría ocurrido el abuso sexual grupal. Y también, obviamente, vamos a estar ocupándonos hoy del crimen de María Marta García Belsunce. Porque ahora la justicia está dando una nueva versión de lo que pasó. Ahora hay un nuevo asesino, Nicolás Pachelo. Les vamos a contar con Ricardo los detalles del fallo y, obviamente, lo vamos a analizar, Richard. Y, además, un desarmadero directamente de serie. Sí, sí, sí. Porque hay casos en los cuales la muerte es apenas el principio. Si no que lo diga María Marta. Y si no que lo diga el personaje de nuestra historia del desarmadero. La muerte es apenas el principio. Pero, bueno, eso va a ser en el momento especial del desarmadero. Vamos a comenzar, Rolo, entonces. Con el tema de concordia, que aprovechadores hay, ha habido, estafadores, tipos que captan el espíritu de los demás, no en el sentido esotérico ni nada por el estilo, personas que saben engañar. Y una de las maneras del engaño es aprovecharse, aprovecharse, obviamente, de las debilidades del otro. Sobre todo cuando son chicos. Pero no siempre cuando son chicos. En concordia hay un mano chanta, un sanador, un mentiroso, que ha provocado, ha realizado abusos sexuales. Vamos a ocuparnos de este tema con una de las protagonistas después de esta barrida. Ahí está la imagen de Ramón Zavala, que es el parapsicólogo que está imputado en esta causa, ya encaminada hacia juicio oral. Una causa que no ha tenido repercusión a nivel nacional, pero que contiene historias de un nivel de dramatismo y que generan una indignación como pocas que hemos tratado aquí en Cámara del Crimen. Ramón Zavala durante años se dedicó a atender gente presentándose como parapsicólogo, como sanador, como un hombre capaz de, a través de distintas sesiones, con personas, en este caso que vamos a hablar con mujeres, algunas de ellas niñas directamente, él decía tener la capacidad de curarles el espíritu, de sanarles los dolores de la mente, del corazón, de ayudarlas a superar los malos momentos de la vida. Hoy Ramón Zavala está acusado en un expediente que va camino a juicio oral de tres violaciones. En otra causa está acusado de una violación más, una denuncia que se presentó más tarde, Richard. Pero lo que se dice alrededor de esta historia que tiene como epicentro y como escenario a Concordia, la ciudad entrerriana, es que las víctimas podrían ser decenas. Se habla de víctimas que tuvieron 13 años al momento de los ataques, hasta víctimas de 40 años o más. Obviamente indigna y espanta la idea de las chicas llegando al consultorio, las menores de edad, llevadas, muchas de ellas, por sus madres, para que este manochanta, como decía Ricardo, las escuchara, las atendiera y las violara adentro de su consultorio, según las denuncias que hay presentadas ahora en la justicia, a las cuales la Fiscalía les está dando mucha verosignitud. ¿Te acordás de Maestro Amor? Era otro, otro de estos. Escúcheme una cosa. La gente puede creer lo que quiera. No existe para la psicología, no existe. Tampoco existe el sanador. Son manochanta, son olmedos. ¿Te acuerdas de qué es el olmedo? Son todos iguales. Obviamente no se visten así. En una época sí. Pero bueno, no se visten así, pero son eso. Ustedes fíjense, ellos con sus palabras tratan de captar a las víctimas con la excusa de curarles el espíritu o sus males. Y el método que utiliza es muy carnal. Son unos reverendísimos. A ver si nos queda claro eso. Ahora, usted piense lo que quiera acerca de la parásitia. No, lo dice porque en este caso, ¿no? En este caso y en cualquier caso donde no se llegue a delito. No existe. Pero bueno, en este caso... Es importante lo que marca, Richard, porque no es una ciencia. No, no es una ciencia. No es nada. No es absolutamente nada. Ah, usted quiere creer en los polteres. Haga lo que quiera. Póngase millones de películas de terror. La de Polteres, que fue una de las primeras. Bueno, no nos interesa. Lo que nos interesa es lo que hizo este hombre con relación a las víctimas, a las personas que iban allí y especialmente con las que eran menores de edad. Una de esas menores de edad tenía 13 años. Así es, Richard. 13 años. Concordia, Entre Ríos, Sanador. Bueno, 13 años. Y está en comunicación con nosotros, Rolando. Vamos a decir que ahora es mayor de edad. Sí, por supuesto. Y que se llama Aldana. Aldana, muy buenas tardes. Gracias por atendernos con Ricardo Canaletti, Rolando Barbano. Te saludamos. Te agradecemos primero que hables con nosotros y también tu valentía de salir a contar esta historia que te ha llevado tiempo poder denunciar ante la justicia. ¿Cómo estás vos hoy en este momento? Hola, buenas tardes. Bueno, primero que nada quiero agradecerles el espacio porque me parece que es una causa muy importante que tiene mucha cantidad de víctimas. Así que, bueno, primero que nada agradecerles a ustedes. Aldana, ¿qué es lo que te hizo a vos este hombre en términos de cómo llegaste al consultorio de Zavala? ¿Quién te llevó? ¿Para qué ibas supuestamente? Y después, ¿qué fue ocurriendo, obviamente? Sí, mira, yo llegué cuando tenía 13 años por medio de familiares que ya iban. Mi mamá empezó a ir conmigo, con mi hermana. Ha ido en alguna oportunidad a mi hermano. Los primeros meses yo fui acompañada por mi mamá, pero él no te dejaba hacer en conjunto las sesiones. O sea, ella te tenía que esperar afuera y vos entrabas solo al lugar del consultorio. ¿Y por qué te llevó tu mamá, Aldana, en tu caso particular? Contale a la gente, si no te duele mucho. Mira, mi papá falleció cuando yo tenía 4 años de cáncer de pulmón y empecé a hacer el duelo de esa pérdida en la adolescencia. Yo venía arrastrando problemas de depresión y, bueno, problemas familiares que todos tenemos. Y, bueno, eso fue como que se armó un conjunto. Yo antes de llegar ahí había ido con curas, a la iglesia, a psicólogo y nada me estaba dando un resultado. Entonces mi mamá, como una última opción, me llevó a ese lugar que en Concordia era muy conocido porque mucha cantidad de gente iba. Nada más que, bueno, nunca nos imaginamos que nos podía pasar esto. Decime una cosa. Este hombre hacía publicidad. Te digo esto porque lo acabas de comentar. Era muy conocido. ¿Era muy conocido por el boca a boca o era muy conocido porque hasta hacía publicidad? Por el boca a boca. Por el boca a boca, exacto. Aldana, vos empezaste a ir cuando tenías 13 años. ¿Hace cuánto tiempo fue eso para ubicar a la gente? Y yo tengo 26, 13 años atrás. O sea, 13 años atrás. ¿Qué ocurrió en el consultorio de ese lugar al cual él decía no, no, la mamá se queda afuera? Que entre la nena sola, una nena indefensa, obviamente inexperta, en manos de este hombre. Y vulnerable. Claro. Muy golpeada. Porque estaba en todos los aspectos que se podía estar vulnerable. Cuando yo ingresé, él trabajó conmigo varios meses antes de cometer el abuso. No fue en la primera sesión, sino que él elegía a sus víctimas, se fijaba en su entorno familiar, estudiaba los casos. Yo era una víctima, siempre le digo que tenía un plan con la espalda porque, bueno, me faltaba mi papá, tenía problemas familiares. Lo que él hacía era atender a mi mamá por un lado y a mis hermanos y a mí por otro. Entonces creaba conflictos. O sea, mentía y buscaba que yo me aísle de mi familia para, bueno, él llegar a cometer esos abusos. Cuando la primera vez que él abusó de mí, que esa fue como la puerta de la desgracia, le digo yo, yo en ese momento vivía una vida bastante de adulta en el sentido que yo ya trabajaba, que yo cumplía con cosas en mi casa por ahí de, qué sé yo, lavar, planchar, cocinar para la familia porque, bueno, estábamos en una situación muy complicada con la falta de mi papá. Y, bueno, yo ya tenía pareja hace unos meses y él, cuando lo sabía, cuando yo llego, me dice, bueno, ¿qué pasa si yo te digo que vos estás embarazada? Vos imagínate, 13 años. En un embarazo, en esa época era imposible. Entonces lo que él hizo me dijo, bueno, si querés yo te puedo ayudar a cortar la gestación, que en ese momento estaban muy de moda los abortos con percha. Y yo lo recuerdo porque en la escuela se mencionaba mucho, hacían, de hecho, charlas sobre eso. Y fue lo primero que a mí se me cruzó en la cabeza qué es lo que me iba a pasar esa noche, porque ya eran como las 11 de la noche cuando me pasó esto. Y, bueno, me hizo acostarme, tiró las cosas del escritorio que tenía, me hizo acostarme ahí, ponerme en posición fetal. Y, bueno, yo tengo el recuerdo de cerrar los ojos y llorando, ¿no?, porque estaba sola. Y, bueno, lo que introdujo claramente era su miembro, seguido a que él, yo escucho el ruido de una servilleta en la que él se estaba limpiando. Y, bueno, yo salí de ese lugar pensando que fue mi culpa, que eso me había pasado por tener relaciones con mi novio de ese momento, que éramos chicos. Pero, bueno, la realidad es que yo nunca estuve embarazada. Eso fue lo que él utilizaba para llegar a cometer un abuso y disfrazarlo de alguna manera. ¿Después de ese primer episodio hubo más ataques, Aldana? Sí. El único con penetración fue ese ataque vaginal, ¿no? Y después, bueno, el miembro en la cara, porque en el estudio que él tenía había una sola silla pegada a la pared, que es donde él te curaba. Él se sentaba normalmente enfrente tuyo, era un lugar con la luz tenue, no es que había mucha luz. Y, bueno, él te hacía curaciones porque, a ver, él también se dedicaba a hacer reiki, a terapias holísticas, a la leída de manos, media unidad. Entonces, bueno, él trabajaba de esa manera con la energía, en teoría. Y, bueno, él cuando te curaba aprovechaba para manosearte, te decía que cierra los ojos y tenías el miembro en la cara, sentías cómo te pasaba el miembro en la cara. A mí, en varias oportunidades, quiso que le practique sexo oral a la fuerza. Entonces, el problema no es lo sexual, para mí, en mi caso particular, sino la forma de manipulación que él tenía para con las víctimas. Claro. Y el miedo que él te hacía sentir, porque él te amenazaba. Yo me acuerdo en una oportunidad que estaba sufriendo un abuso, que yo por dentro lo estaba relajando, porque no quiero decir una mala palabra, y él me dice, no me putees porque yo te escucho. Me dice, yo te estoy escuchando. Entonces, vos imagínate, yo se me hiló el pecho, porque en ese momento yo lo estaba haciendo, y ahí fue como cuando yo le empecé a agarrar miedo realmente. Claro, como si te leyera la mente. Es lo que quería demostrarte, ¿no? Sí. Pero por una cuestión meramente de experiencia. Experiencia en el sentido de que sabía que sus víctimas no se lo decían por miedo, pero sí lo pensaban, que era un miserable. No, y aparte de que él te amenazaba, porque, por ejemplo... Amenazaba directamente, directamente. Exacto, él te decía... Bueno, a mí, en mi caso no, pero en el caso de la segunda denunciante, ella se puso muy nerviosa, solamente fue una vez, y él le dijo, ni se te ocurra hablar, porque nadie te va a creer y vas a tener consecuencias muy grandes. Porque, bueno, él tenía una base de poder acá en Concordia. O sea, en ese lugar iban abogados, policías, políticos, gente, porque ahí se pagaba bien, no es que vos ibas a un lugar carente. Sí. Entiende, Altana. Además de tu testimonio tremendo que hiciste entre la justicia, que se convirtió en una denuncia, sabemos que hay al menos ya tres denuncias judiciales más contra Ramón Zavala. ¿De qué hablan? Nos contabas recién de otra víctima. ¿De qué hablan esas denuncias? ¿Qué situaciones se describen? Para conocer un poco el modus operandi de este hombre. Somos cuatro denunciantes legales, tres en la primera causa, la otra llegó este año, en marzo, fue este mes. Las cuatro denuncias son por abuso sexual agravado, con penetración, y tres de nosotras, si no me equivoco, éramos menores de edad. Yo tenía 13 años, no recuerdo la edad de las otras chicas, pero entre las cuatro... Adolescentes, todas adolescentes. Exacto. Sí, la cuarta denuncia era un caso muy parecido al mío, y peor inclusive. Se repetía mucho esa edad entre los 11 y los 14 años, y después ya de 18 para arriba. Decime una cosa, Aldana, vos lo dijiste antes, no era un lugar carente, cobraba bastante dinero, o cobraba de alguna manera, iban políticos, en una palabra, ¿esta persona era como una especie de referente, alguien prestigioso? Mirá, yo te voy a decirlo con palabras de él, lo que nos decía a nosotras. Por favor. Por ejemplo, hay un caso que es muy conocido acá en Concordia, de una chica que lamentablemente descuartizaron en un campo acá en Concordia, que se hizo muy conocido el caso. Yo recuerdo ir en el momento al estudio de él, y él contaba que él ayudaba a la policía en ese caso. Él estudió eso de las firmas y de las letras, es que no recuerdo el nombre, y él ayudaba a la policía. Exacto. Exacto. Entonces, él ayudaba en casos de desapariciones, o casos muy complicados, que bueno, era como un extra para la policía, que claramente no era algo legal, ¿no? Claro. Lana, por lo que vos conoces, por lo que has hablado con los investigadores, y tu propia experiencia de vivir en Concordia, ¿cuánto tiempo estuvo ejerciendo como parapsicólogo Ramón Zavala? ¿Cuánto tiempo estuvo abierto su consultorio? Y se cree que más de 40 años. ¿40 años? 40 años. De hecho, él, a ver, cuando yo hice pública mi denuncia a nivel social, fue después de realizar mi denuncia en la Fiscalía de Género, y después de realizarme las pericias correspondientes, para no entorpecer el caso. Cuando yo hago esta denuncia pública, mi forma inteligente de poder atraer a la gente, era no diciendo el nombre de él, y tampoco la dirección. Solamente di indicaciones de dónde estaba el lugar, de un aproximado. Y ahí fue cuando empezaron a llover mensajes, y llover mensajes de personas que iban, porque había gente que llegaba en combi a ese lugar para hacerse atender. Él atendía a famosos de la farándula, que le han regalado relojes que él demostraba, y me encontré con que somos más de 50 mujeres y niñas que sufrimos abusos por parte de él, y la mitad, si no es más, éramos menores de edad. Impactante. 50 por lo menos. 50 por lo menos es un montón. Aldana, ¿y qué prometía él? O sea, vos decías, había famosos que se iban a atender con este hombre, caían en combi, o sea, había contingentes que iban a visitarlo a este parapsicólogo. ¿Qué resultados mostraba? ¿Qué daba? ¿Qué ofrecía? Además de lo que vos nos estás contando, que son historias de abuso aberrantes. Pero, ¿él qué vendía? ¿Qué compraba la gente? Mire, yo te voy a ser sincera. Yo creo que él algún don tenía, porque cuando vos ibas, él te encandilaba con información que era imposible que él sepa. Cuando la mayoría de la gente iba por problemas económicos, mucha gente lo utilizaba como un médico, porque él hasta te recetaba cosas, y por problemas económicos. Entonces, ¿qué es lo que él hacía? Bueno, vení, que yo te curo, te sano, te doy soluciones. Y llegó un punto en el que él hablaba más de él que de la persona que se iba a atender. Como que llegó a tener el ego muy alto y se creía impune, porque vos imagínate que yo tengo casos que trabajé con toda esta causa, que son del 2000. Entonces, él empezó hace mucho tiempo haciendo esto, hasta que, bueno, se realizó mi primera denuncia, que fue la que prosperó, porque en enero del 2022 se había presentado otra denuncia de una menor, que no prosperó porque la chica no se sintió con capacidad de seguir la causa. Y en octubre de ese mismo año llega mi primera denuncia. ¿Y hasta qué momento histórico siguió atendiendo Ramón Zavala? Y él siguió atendiendo hasta mayo aproximadamente del 2023. O sea, después de las dos denuncias, él siguió atendiendo. Y en tu opinión, Aldana, ¿por qué pudo ser, vos nos decías primero que tenía vínculos con policías, con políticos, ¿por qué pudo mantenerse durante tanto tiempo atendiendo y, según las denuncias, abusando y que no le pasara nada? ¿Dónde ves vos la protección que habría tenido Zavala? Mira, yo considero que la mujer o ex-mujer fue la que lo llevó a la cima porque ella era hija de un reconocido médico de acá de Concordia que era un excelente profesional al cual ha ayudado mucha gente. Era un médico ferroviario que, bueno, él falleció sin saber todo lo que le estaba pasando. Él ya sospechaba de que había algo malo en él. No quería que ellos estén juntos. Y, bueno, todo el mundo coincide con que él era una persona de muy bajos recursos que no tenía, siempre le decían que no tenía dientes, que ella lo mandó a hacer todo prácticamente. Y, bueno, fue ella la que le brindó el espacio en pleno centro de Concordia porque es una zona de escuela, de centro. Y así fue como él fue escalando de una forma, de otra, del boca a boca, ché, ¿por qué no vas? Y así. Que, bueno. Pero, disculpame, ¿tenía algún tipo de relación íntima? ¿Cómo? Si tenía algún tipo de relación íntima, ¿a cuento de que la hija de este médico lo construyó? Construyó este personaje. ella fue su mujer durante muchos años. Ah, fue su mujer. Bueno, ahora, a ver, está bien, fue su mujer. Ahora bien, vos dijiste que al consultorio iba gente que venía en combi. El tema del traslado implica, implica, necesariamente, una estructura económica a la que le da beneficio ese traslado. Es decir, se paga el traslado. No es gratis, ningún traslado es gratis. No es esta la primera vez donde vemos a Manochantas o como quiera llamarlo que montan todo un negocio que incluye los traslados, los tours. Claro, exactamente, los tours. Sobre eso, vos sabés si se investiga, si se investigó, si se va a investigar o cosas por el estilo, lo que te estoy diciendo. ¿Quiénes andaban con este hombre en lo que evidentemente es un negocio? Yo, con lo que respecta a mí, no sé con seguridad si eso lo pagaba él o si lo pagaba cada persona porque, bueno, había gente que llegaba en micros de larga distancia, que se tomaban un remis hasta el consultorio. O sea, eran clientes que iban hace muchos años, mucha gente mayor iba, que claramente a ellos no les pasaba nada, por suerte, pero mucha gente mayor era la que viajaba de una forma de hacerse atender médica más que nada. No, bueno, no les pasaba nada desde el punto de vista de alguna agresión sexual, pero sí les pasaba mucho, porque esas personas tal vez necesitaban un tratamiento médico y lo dejaban de lado por atender a este chantapufi. Exacto. Bueno, para cerrar un poco esta historia, está libre, ¿verdad, Zavala, en este momento? Esto no lo podés confirmar y te quería preguntar también. El goza de libertad tuvo un problema de que acá se pidió captura por fuga, por riesgo de fuga, lo cual después de eso le dieron libertad. También quiero hacer mención a que en el lugar de los hechos se hicieron, se hizo un allanamiento después de que yo denuncié que él se fue de ahí y retiró todo. O sea que ahí en ese allanamiento no se encontró nada más que paredes y techo. Para la fiscalía somos cuatro, para mí somos más de 50 mujeres que son por las que lucho, aparte de mi historia, y él ha tenido muchos errores en esta causa como cambiar de dirección y no avisar a la fiscalía. Yo hace tres domingos me lo crucé cercano a mi casa porque es donde está el lugar este. Me lo crucé, yo lo vi entrando al lugar cuando él debería tener prohibido entrar a ese lugar porque es cerca de mi casa. Había cámaras en ese consultorio adentro que no apuntaban como cámaras de seguridad sino que apuntaban al escritorio donde muchas de nosotras fuimos abusadas. Y bueno, hace dos días me llegó una amenaza a mi casa que en realidad no era una amenaza sino que una intimidación como bueno, diciéndome que yo cuente la verdad, que lo estoy haciendo por plata cuando en realidad él, cuando yo denuncié después de la perimetral él quiso hablar conmigo y acercarse a mí por medio de una tercera persona para pagarme para que yo baje la denuncia lo cual yo no acepté ni siquiera tuve contacto con él porque no me interesa y bueno, lamentablemente me llegó esa intimidación a la puerta de mi casa yo soy madre tengo familia y bueno, es una situación complicada. Además es un soborno te quisieron dar plata para que retire la denuncia para que te calles por interpósita persona a través de un tercero muy lamentable de todo. Aldana, mira, te agradecemos muchísimo a ver, la sinceridad la valentía no cualquiera se sienta ahí y cuenta lo que vos contaste evidentemente para vos se ha convertido en una causa y no solamente para vos supongo que para las cuatro denunciantes oficiales y para muchas mujeres que tal vez estés pensando en sumarse a ustedes nuevamente te agradecemos mucho Rolando Barbano Ricardo Canaletti vamos a continuar con este caso lo vamos a continuar porque es un deber hasta moral más allá del periodismo y de todo eso de la comunicación es un deber hasta moral seguir este caso y ver hasta dónde llega la cuestión en los tribunales muchas gracias muchas gracias y bueno buen fin de semana y gracias por el espacio por favor seguiremos con este tema Richard que ya está encaminado hacia el juicio oral con tres de las denuncias la Aldana y dos mujeres más el fiscal ya pidió que esto vaya a juicio oral habrá que ver si la cuarta denuncia demora esto o no ojalá que no porque este hombre está libre entre otras cosas y si son ciertas las denuncias si nosotros no tenemos por qué dudar de que lo sean son delitos muy graves que conllevar sabés que estaba pensando si tiene tantas relaciones este tipo habría que ver cuántos pies tiene en la justicia cuántos tentáculos porque pies tenemos cuántos tentáculos tiene en la justicia esperemos que ninguno esperemos que ninguno ojalá que nos demuestren que ninguno Richard tenemos que cambiar de tema ahora para hablar de otra causa que involucra delitos sexuales en este caso lo que tiene que ver con la denuncia que presentó una joven periodista de 24 años de Tucumán contra cuatro futbolistas de Vélez Arfi el que fueron a jugar a Tucumán el 2 de marzo que según la denunciante en la noche del 2 al 3 ya madrugada del 3 de marzo la violaron tres de ellos en el interior del hotel Hilton de Tucumán tres de estos futbolistas hoy están procesados por el delito de abuso sexual agravado dos de ellos también con el agravante de haberlo cometido en grupo el tercero insólitamente no tiene este agravante y luego hay un cuarto que es Sebastián Sosa el arquero que está como partícipe secundario y que ya fue liberado pagó la fianza de 50 millones de pesos y está en libertad pero por qué estamos hablando otra vez de este caso que hemos tratado en profundidad con José Inesta que ha conseguido decenas de documentos material exclusivo sobre esta investigación porque se acaban de conocer Richard imágenes del interior del hotel Hilton imágenes de los momentos inmediatamente posteriores a el abuso sexual que describe esta víctima son las que ustedes están viendo en pantalla son imágenes que hay que destacar corresponden al momento en el cual la víctima 5 y 46 de la madrugada del 3 de marzo se retira de la habitación de los jugadores de Vélez se está yendo caminando con su mochila se va a tomar el ascensor con claridad ella ya salió de la habitación 407 y hay que decir un primer dato que tiene que ver con esta escena que la defensa está intentando esgrimir como una supuesta prueba de que no hubo abuso sexual que raro de que lo que hubo fue algo consentido la realidad es que hasta ahora para la justicia esta imagen que les estamos mostrando lo que prueba es que la joven estuvo en el lugar donde dijo haber estado claro en el lugar donde dijo haber estado y se fue a la hora en la que ella dijo que se fue no más estas imágenes encajan exactamente con el relato de la víctima de esta causa de violación grupal eso es lo que muestra ¿qué dice la defensa? no, pero esto muestra que esta joven está caminando perfectamente no tiene ninguna dificultad no se la ve afectada por lo que ella dice que pasó pero ¿qué pretenden? ¿que salga arrastrándose? ¿qué hay en la cabeza de si algún defensor pensó eso? ¿qué hay en la cabeza de estas personas? ¿cómo se imaginan una situación como esta? ¿se imaginan desgarros? ¿se imaginan qué sé yo no sé un impedimento para para moverse la causa debió haberse ellos creen que la violación es de una tiene que ser siempre de una enormidad tal que no haya reacción alguna no están hablando de están hablando de otra cosa están hablando de de algo que no entra en la cabeza de ninguna persona de esta época están hablando ¿saben de qué están pensando? en Caperucita Roja y el Lobo Feroz claro ¿cómo sale Caperucita del Lobo Feroz? ustedes ya le saben que la comieron que la comió bueno no no es así esto lo que demuestra es que esta chica tiene razón sí estuvo justamente todo lo contrario en el lugar donde dijo que estuvo 5 y 46 incluso encaja el horario de la cámara de seguridad del cuarto piso quizá donde fue con su declaración ella en su declaración y decimos ella porque no la identificamos por supuesto no 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 por eso tampoco pueden ver la cara no no se ven esas fotos que han trascendido del expediente ella lo que contó es que en el momento estaba en un estado de shock de obnubilación por lo que le habían dado de tomar adentro de la habitación que ni siquiera en ese momento era del todo consciente de lo que había sufrido ella tarda en entender lo que había pasado cuando ella tuvo pleno uso de sus facultades ella a Sebastián Sosa que es el futbolista que le dijo venite al hotel venite que estoy con tres amigos traete un grupo de amigas y ella le dijo no yo voy sola si vamos a a vernos voy yo sola él no vení traete más amigas una cuestión que lo compromete y esto es mi opinión y también la de Ricardo mucho más allá de la participación secundaria que le está dando la justicia a Sebastián Sosa porque esta joven llega al hotel Hilton invitada por Sebastián Sosa si no hubiera tenido esa invitación la violación nunca hubiera ocurrido exactamente esta es la definición de una participación necesaria pero la justicia tocumana dice bueno como es un futbolista participa secundaria y lo libera pero ella en todo momento le dice a Sebastián Sosa por escrito y eso está en la causa yo voy pero que ninguno de tus amigos se propase conmigo a mí no me va nada de eso de que estén muchos conmigo yo no voy a eso de ninguna manera ese es mi límite se lo dijo antes le dijo voy a verte y él le dijo pero mirá que van a estar y ella le dijo que no se sarpen que no se propasen que no se pasen de la raya adentro de la habitación cuenta la víctima si se pasaron de la raya le dieron de tomar algo y ya no sabe qué empezó a sentirse débil y según cuenta la violaron sucesivamente ¿quiénes? José Ignacio Florentín Brian Cufré y Abiel Osorio mientras Sebastián Sosa supuestamente dormía en la cama de al lado y no se enteraba de lo que había ocurrido ella esto lo contó o lo dio por normal ¿no? sí ella lo contó Richard ante la policía lo contó de una primera declaración judicial lo contó luego en cámara Hessel siempre contó la misma situación y siempre contó que se fue del hotel por sus propios medios que ella se levantó de esa cama donde la habían violado sangrando pero sin entender todavía qué le había ocurrido que agarró su ropa se vistió como pudo y se fue que le quisieron dar plata 600 mil pesos que le habían anudado con la ropa interior y ella sacó la plata que necesitaba para tomarse un auto de alquiler y se fue y después habló con Sosa y después le dijo a Sosa lo que me hicieron no tiene nombre yo no sé le dijo a Sosa no sé como vos no te diste cuenta que yo no estaba en dominio de lo que pasaba se fue automatizada y estas imágenes las podemos ver de nuevo estas imágenes Richard confirman lo que ella contó que ella se va del lugar tal como lo describió nada más que caminando sin terminar de tener conciencia de lo que había ocurrido para los defensores le decimos Richard si ellos quieren una prueba que los esculpe traigan una filmación del interior de la habitación donde se vea que no la violan porque hasta ahora lo que tenemos es un relato de una víctima consistente reiterado varias veces un testimonio de una médica ginecóloga que dijo que detectó irritación en las partes íntimas de la víctima aún 24 horas después de ocurrido el ataque y tenemos a cuatro futbolistas que estaban adentro de esa habitación que están tratando de denigrarla de todas las formas posibles ya vamos a repasar sus declaraciones y que están tratando todo el tiempo de ponerla a la víctima en el lugar de una mujer que se la buscó de alguna manera este es el tema ya estamos en contacto con José Inés está Richard que está en Tucumán que ha conseguido materiales exclusivos de esta causa que venimos mostrando José estamos con Ricardo gracias por este contacto con Cámara del Crimen hola cómo estás Rolo cómo estás Ricardo los estaba escuchando atentamente y desde acá de Tucumán hay novedades con respecto a dónde se están alojando ya los tres jugadores que están cumpliendo arresto domiciliario como ustedes lo decían Brian Cufré José Florentín y Abiel Osorio ya están en el mismo domicilio están en un country que queda alejado de la capital más específicamente en San Pablo y esto recién sucedió anoche porque la defensa de Osorio es distinta a la de Cufré y Florentín perdón la defensa de Osorio y Cufré es distinta a la de Florentín Florentín había presentado a través de sus abogados primero la caución de 50 millones de pesos también la justicia tenía que analizar que sean lícitos esos valores y a partir de allí le dieron la posibilidad ya y lo trasladaron en el día de ayer temprano antes de ayer perdón a la tarde noche ya lo trasladaron y en el día de ayer cuando cumplieron con el mismo trámite los otros dos jugadores se juntaron con Florentín y ahora están ellos tres con una custodia permanente no hay posibilidad de ponerle por lo menos esta es la información que nosotros tenemos hasta acá una tobillera electrónica porque entraron en una lista no hay disponibles y tendrán que esperar estos 90 días que vergüenza hace cuánto hace que se conoce este caso y la decisión de la justicia de darle la presión domiciliaria con tobillera claro con tobillera no 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 sé si fue en una conversación contigo es posible que no acá no llegó ninguna no hay tobillera electrónica tiene que hacer una lista de espera es una cosa lamentable realmente es lamentable que sucedan estas cosas por otra parte ¿por qué tienen defensores diferentes? no, no, no eso no lo entiendo ¿qué tienen intereses? ¿se acusan entre ellos o cosas por el estilo? ¿no? ¿o sí? son tres defensas distintas son tres defensas distintas la de Sosa que es distinta a su situación que es liberado y la de Cufrey y Osorio si bien tienen distintas también las imputaciones porque Osorio tiene una imputación de menor grado si se puede decir y el caso de Florentini otra defensa o sea son tres defensas distintas también con Sosa hubo un criterio distinto porque a pesar de que él está imputado por abuso sexual agravado por la participación de dos o más personas en calidad de partícipe secundario se podía creer que también él iba a acompañar a sus compañeros pero no la justicia decidió darle la libertad pero hay que aclarar que tiene que venir cada 15 días a Tucumán Ricardo pero está libre José han sido muy generosos con Sosa y también han sido generosos con Florentín con Cufré y con Osorio porque les han dado una prisión domiciliaria en un country nos estás contando en un barrio privado tienen piletas por ejemplo declararon 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 un barrio privado o sea un domicilio de un barrio privado y bueno ustedes saben lo que es un barrio privado tiene todas las comodidades que uno se puede imaginar este es un barrio muy prestigioso que está en un lugar en una zona muy muy bonita por supuesto que está la policía a las 24 horas pero se terminó cumpliendo lo que en su momento dijo la joven cuando pidió la palabra luego de haberlos escuchado a los tres a los cuatro perdón cuando habían declarado en la última audiencia ella dijo yo quiero prisión común y con una obviamente que cumplan en una cárcel ella hablaba su prisión preventiva ellos pedían prisión preventiva de parte de la querella porque no es justo que ellos estén en un country en un lugar con su familia con arcos con piletas mientras yo estoy en una cárcel porque no puedo salir de mi casa y estoy viviendo un infierno no puedo salir básicamente porque la gente me mira y bueno porque obviamente se siente mal bueno se terminó cumpliendo lo que dijo en ese momento la víctima la joven porque hasta ese momento no se sabía a donde iban los jugadores ni tampoco estaba declarado ningún domicilio y al final fue tal cual así como lo manifestó ella fue tal cual vos no decís que están en un barrio exclusivo que me imagino que no es un lugar que pueda habitar un ciudadano común de Tucumán un laburante debe ser un lugar de cierta exclusividad con comodidades pueden jugar al fútbol pueden estar con las familiares ¿verdad? José decías recién puede ir la familia y estar con ellos viviendo ahí el tema el tema de la familia es importante hay una cuestión nosotros estamos generalmente estamos mal acostumbrados cuando hay interés en el seguimiento de un caso penal porque habla la víctima vamos a poner en este caso habla la víctima nosotros le creemos a pie juntilla a la víctima claro la víctima da algunos elementos que hacen a vos convencerte o pensar que esta es una cuestión que debe ser judicializada que tiene que haber un proceso muy bien que ha sufrido un daño después pasa el tiempo y aparece coucheados como están las declaraciones de los presuntos autores claro los abogados le dijeron lo que tenían que decir es evidente ¿por qué es evidente? porque ya tenían abogados y esperaron para declarar que los abogados le dijeran que tenían que decir lo que dijeron obviamente toda defensa de un caso de abuso sexual toda defensa es injuriante toda es insultante para quien hace la denuncia para la víctima en este caso le agregaron algo le agregaron el tono sentimental Sosa habló de que yo no con mis hijitas y que se yo con mi esposa estaba chateando con mi señora la señora estaba hablando con mi señora entonces más de uno dice ah pero escuchame una cosa entonces ah no hay que meterse en estas cosas no hay que meterse hay que andar con cuidado otros periodistas hay que andar con cuidado es decir esas personas que siguen la palabra de esa forma no entienden un carajo no entienden nada de lo que es un proceso penal pero al margen de lo que es un proceso penal esta es una historia que los jueces se den cuenta o no es la cuestión legal pero esta es una historia si a mí me venís a decir esta historia no sirve porque la piba salió caminando del cuarto yo le digo a quien piensa así vos sos un reverendo ¿se entiende? ¿se entiende por qué? porque la historia no es esa la historia es lo que pasó adentro del cuarto no si sale caminando sobre la planta de sus pies no es así o si sale arrastrándose vuelvo al mismo concepto pero me llamó mucho la atención cómo se puede ir llevando a la gente usted sabe que los fiscales no hablan ¿quiénes hablan en un caso penal? los defensores siempre hablan los defensores en el caso de Báez Sosa en el caso en todos los casos ¿quiénes hablan? los defensores entonces uno uh no entonces uno está tranqui esto es un choque de intereses uno dice una cosa el otro dice otra cosa bueno hay que ver cómo se sostiene cada cuestión hasta ahora si vos me decís yo sostengo que soy inocente porque esta piba se fue a bañar salió en bola y se tiró sobre la cama no no hermano ¿qué me decías? no que ahora lo vamos a repasar en detalle José muchas gracias por el contacto muchas gracias por el material que venís obteniendo y mostrando en Cámara del Crimen que es realmente impactante gracias por tu tiempo vamos a volver a estar en contacto con José Inesta Richard sí claro y ahora vamos a repasar justamente lo que estabas mencionando Ricardo que tiene que ver con lo que declararon los futbolistas para defenderse curiosamente se pusieron de acuerdo para contar la misma historia o no tan curiosamente todos coinciden en lo mismo en tratar de denigrar a la víctima fíjate lo que dijo José Florentín la víctima llegó con una botella de Fernet y otra de Coca-Cola dentro de una mochila ya acá cambia la cuestión la chica dijo que el fernero tenían ellos ella dijo que el preparado que ella no sabe llevó una botella no sabe el preparado ahora cualquier cosa si este tipo dice eso cualquier cosa que el examen toxicológico diga que tenía en su cuerpo la chica se lo provocó ella misma según ellos no pero esto no es casualidad esto es una sugerencia del abogado pero obvio Richard decía esto y lo que no dice es que cuando ella se va al baño o con un descuido le pudieron haber metido cualquier cosa no importa donde lo trajo fijate como sigue mientras estábamos tomando dice Florentín se levantó para ir al baño porque se quería bañar esto cuenta José Ignacio Florentín ya la pone en una situación curiosa trata de mostrarla como una persona que no tenía una conducta totalmente normal ah se fue a bañar en la habitación donde estaban los futbolistas nosotros nos miramos sorprendidos dijo Florentín fue al baño a ducharse y salió con un corpiño como que solo la cubría la ropa interior yo la tenía de frente vino se sentó en la cama que estaba al lado mío ¿qué está tratando de decir Florentín? ella vino y prácticamente me pidió que abusara de ella esto es lo que está diciendo Florentín con otras palabras sí primero se va a duchar sale del baño solamente con el con el corpiño se sentó en la cama al lado de él a buen entendedor pocas palabras pero por otra parte el tema del corpiño el tema del corpiño va a ser motivo de una contradicción por otra parte salió con el corpiño puesto o en la mano yo le hubiese preguntado ¿cómo? me describe mejor pero bueno claro esto es así claro ella pidió que le hiciera masajes porque dijo que había tenido un día duro y estaba muy contracturada o sea Florentín lo que dice es ella me pidió que le ponga las manos encima obviamente ¿cómo me voy a tirar yo encima de ella? no 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 ella me pidió se dio vuelta nos empezamos a besar a acariciar uno de los chicos que son adultos no son chicos son acusados apagó la tele y ahí nos quedamos a oscuras solo había música dice Florentín una escena romántica una escena romántica la penumbra apagan el televisor por la luz solo había música ya sabes que sonaba me tocaba y yo la tocaba por debajo de la ropa luego se quita el short ella se quitó el short Richard pero si no salió en bola del baño vos que decís que si dijo que estaba en corpiño como de ropa para mancherla ¿por qué hace hincapié en el corpiño? sale del baño puede bañarse una ducha que se puso se puso la misma ropa y salió menos la blusa no se entiende o sea no se entiende porque no se le pregunta si vos lo preguntás un poco si vos lo interrogás a este tipo surgen contradicciones usted dice no boludeces hombre luego se quita el short ella Richard ya tenía el short entonces salió del baño con el short y ya el corpiño fantástico y nos acostamos en la cama dice Florentín ya está de estar sentado ya pasa a estar acostado de estar sentado pasa a estar acostado fantástico en un momento me dice que me ponga el preservativo todo el tiempo dominaba la acción según Florentín claro dominaba ella hacerme la caricia todo eso yo le dije que no tenía entonces me pidió que le pase la mochila ella tenía claro acá lo que quieren decir los abogados defensores porque no son estos pibes no les da lo que quieren decir los abogados defensores es que ella fue preparada para lo que venga para lo que sea es decir más mierda no la podían hacer y ahí está sacó una cajita oscura me lo puse y ahí empezamos a tener relaciones dice Florentín que de esta manera no solo se ubica en lo que se considera la escena del crimen sino que está reconociendo que tuvo relaciones sexuales con la víctima o sea no hay no hay mucho más que probar sobre esto lo único lo único que tiene que ver la justicia es fue violación o no y la víctima dice yo no le presté consentimiento a todo esto y él mismo está diciendo que tuvo relaciones conmigo vean lo que dice Florentín perdón Brian Cufré Cufré la pasamos súper bien hablamos de un montón de temas en un tiempo larguísimo ¿y cuándo se fue a bañar? un tiempo larguísimo Richard era prácticamente una charla de debate según Cufré que va a diferir con Florentín cuenta que se va a bañar y cuando sale estaba sin corpiño bueno entonces ¿en qué quedamos hermano? ¿en qué quedamos? escúchame tan cortos son que lo único que pueden retener es que cuando el 3 va para adelante para el ataque lo tienen que cubrir atrás es lo único que pueden retener cosas del fútbol no pueden retener mejor lo que le dijo el abogado todos digan que salió con el corpiño puesto no aparece Cufré y dice estaba sin corpiño si no le si le sacas la pelota no entienden una mierda el top no sé dónde estaba dice Cufré no el top no sé se va directamente a acostar a la cama de Osorio y al lado estaba Florentín no termina de ser igual el relato porque Florentín dice ella se sentó en la cama y me dijo vení sentate al lado hace el masaje él cuenta otra situación en un momento Florentín empieza a hacerle masajes a ella cuando la empieza a masajear estaban lo más bien nosotros con Osorio que es el tercer acusado de la violación estábamos jugando al free fare en el celular primero decime que es free fare un jueguito de descargar el teléfono yo te digo una cosa piénselo un cachito donde está bueno acá está yo estoy jugando con otro más en el jueguito y ahí están iba a decir la palabra y ahí están haciendo el amor ahí están fornicando y yo estoy bueno no no si no hay problema no mira como estoy ganando es una pelotude es fenomenal son seis años la abogacía no se puede meterle en la cabeza bueno es cierto que que meterle en la cabeza a estos pibes algo que no sea la pelota es muy difícil ¿sabes por qué Richard? ¿sabes por qué dicen esto? no digo nada más ¿por qué dice Cufré estábamos jugando al jueguito con Osorio mientras Florentín estaba supuestamente teniendo sexo consentido con la víctima para tratar de separarse de la violación grupal porque la víctima lo que dice es Florentín me atacó de una manera y mientras me estaba atacando Florentín y yo le decía que no apareció Cufré y también me atacó eso es la figura más grave del abuso sexual agravado que es la participación de más de dos personas y después apareció Osorio dice la víctima los tres al mismo tiempo me violaron y él dice no mientras estaba Florentín nosotros jugábamos a los jueguitos y Sosa dormía miren todo lo que pasaba en la habitación si no Sosa tiene se ve que habrá atajado mucho no sé no si fue suplente fue suplente si no jugó me quedé sin argumento señor juez se escuchaba que ambos estaban charlando y luego que se dan un beso se escuchó el beso ahí se apaga la televisión se apaga corta luz se apaga se apaga la televisión ahí se apaga la televisión no apagó nadie magia se apagó la televisión no fue uno y se echó a apagar la televisión ya todo oscura no se apagó se apagó que era la luz que estaba prendida porque lo único que iluminaba el cuarto era una luz de televisor y hablaron bueno sí está bien entonces le pudieron haber dado bueno dale la música seguía de fondo bajita porque ya era tarde o sea está bien dale empiezan a tener relaciones se la escuchaba gemir acá voy a frenar en esto ¿por qué destacamos esto? se la escuchaba gemir porque es una forma muy canalla de decir ella gozaba lo que estaba ocurriendo la víctima dijo a mí me estaban violando y yo no tenía cómo frenarlo pero ¿qué dice Brian Cufré? ella estaba gemiendo o sea ella estaba disfrutando como violación ella gemía con placer se entiende que hay en los abusos sexuales se puede escuchar un gemido no estoy diciendo que sea este caso pero es de una mente tan retorcida y tan troglodita la de estos tipos evidentemente lo único que avanzó fueron los sponsors poniendo plata en el fútbol después los tipos siguen siendo tan bestias como toda la vida nunca se escuchó un no nunca se escuchó un pará nunca se escuchó nada no se escuchó nada no, sí se escuchó tengo hijas chiquitas y si hubiera escuchado algo acá viene lo que a las madres les gusta y dice no, che a ver si todavía esta piba es una busca, busca no, mirá tiene dos pibas chiquitas ¿cómo va a hacer eso? ahí está listo recuerden que Brian Cufré está acusado de participar de la violación no de haber sido espectador él según la víctima la agredió sexualmente la chica pregunta ¿alguno tiene para dejarme efectivo que no tengo para el Uber? ahí saco y le doy siete mil ocho mil pesos más no porque no tenía y le dejo la plata en la mesita de luz hola hay una cosa hay una cosa Cufré dormía con Sosa ¿no? en la habitación estaba con Osorio dormía Cufré en otra y en una habitación en un hotel donde vas a ver a un compañero después de jugar un partido de fútbol ¿qué hace con Ocho Luca encima? habría que preguntarle a Cufré ¿por qué llevó dinero? son jugadores de fútbol ¿no? después de jugar a la pelota van ahí esperan que los trasladen y qué sé yo que vuelven a Buenos Aires entonces hay parejas que van por las habitaciones fantástico muy bien ahora Sosa en la habitación de Sosa donde pasó esto ¿era con Cufré? ¿la pareja era con Cufré? no era con Osorio ¿y qué hacía Cufré ahí? no cámara de día van qué sé yo tomamos algo no tomamos nada pedir una mina lo que sea pero ¿vos llevás ocho mil mango encima? ¿se entiende? esto es como ir de excursión vas de excursión vos estás con una persona te asignaron a una habitación vas a la de otra porque son amigos vas con la guita encima no salvo que estés pensando en otra cosa no Abiel Osorio Richard Abiel Osorio compañero de habitación Abiel no es Abel es Abiel es Abiel es Abiel es Abiel 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 de Abiel hay otra situación que confunde mucho su acusación también es de violación también es abuso sexual agravado lo que ocurre es que insólitamente no le pusieron el agravante de la participación de más de dos personas que sube la pena la fiscalía entendió que Florentín y Cufré la violaron a la víctima al mismo tiempo y que Osorio la viola después y por lo tanto no debe ser considerado partícipe de una violación conjunta cuando sabemos bien todos por experiencia de casos criminales que cuando participan tres personas más de dos personas aún tomando turnos aún cuando vaya primero a violarla se retira va el segundo a violarla se retira va el tercero a violarla los tres son partícipes de una violación agravada por la participación de más de dos personas porque lo que se castiga es que la víctima ya no tiene respuesta pero Osorio queda en esta situación de él violó pero no junto a los otros violó un ratito más tarde entonces le damos otra carificación y él lo que dice es yo la besé nada más y no la quise tocar fíjense lo que dice Seba que es Sosa el arquero me dice che va a venir una chica esa amiga a la habitación yo estaba con el celular otro que estaba con el celular sí es en serio él sacará el celular y te vayan a la tumba no le di mucha importancia le dije que estaba bien que dale vení no hay problema cuando sale de bañarse otro que habla de esta situación otro cuando sale de bañarse que la joven nunca mencionó digo me parece que es una situación en nuestra opinión inventada cuando sale de bañarse estaba en Corpiño ah ahora estaba en Corpiño lo tenía en la mano así che Osorio como lo tenía en Corpiño este lo tenía puesto lo tenía en la mano así como este sale con Corpiño el otro no salió con Corpiño el otro si salió con Corpiño y el del medio decía no con el york después sacó el york bueno dale se acostó en una cama y vemos que José por Florentín le empieza a hacer masajes ah o sea que ella no se lo pidió lo masaje este no vio que ella había pedido el masaje no lo escuchó obviamente Florentín dice bueno ya que estamos hagamos masajes nosotros seguíamos hablando y ellos arrancaron a los besos situación normal es una cosa normal es una cosa normal nosotros estamos hablando y ahí se están besuqueando no hay ningún problema Brian no estuvo ni dos minutos que después fue al baño te tengo acá pero Brian supuestamente no tuvo relaciones sexuales con la víctua Cufré su propia según la declaración en realidad ella supuestamente lo manoseó pero pero él está diciendo Osorio Brian no estuvo ni dos minutos teniendo sexo después fue al baño cuando sale se cruza con Florentín que luego se sienta al lado de la chica y empezaron a hablar pero Florentín ya había abusado ya había supuestamente Florentín había abusado de la chica ha ido al baño a limpiarse y había regresado ah este es el eyaculador precoz según su propia declaración según él y Florentín dice no porque pues eyaculación pero ya aparece un médico que te dice yo te voy a explicar lo que era eyaculador no pará pará vos tenés que probar que el tipo es realmente tiene presa porque Florentín dice en su declaración tuvimos sexo consentido dice el futbolista y fue todo muy rápido porque yo no me puedo contener tengo ese problema y nos reímos de eso ay Dios mío me cruzo en cámara y si porque te pones mal Richard si me pongo mal pero la verdad ahí voy de vuelta es que es muy pero muy indignante ver estos cruces de declaraciones donde Osorio dice yo no estaba convencido de si quería hacer eso él había estado jugando supuestamente con el celular no tenía ganas de tener relaciones sexuales con ella y la abracé es el padre la abracé no tengo ganas de tener relaciones con ella entonces yo no tengo ganas no se entiende pero mirá lo que cuenta por ahí sí estaba inhibido estaba inhibido sí Abiel Osorio dale estaba inhibido inhibido había visto que había estado con dos compañeros Dios me libre y guarde estuvo con otros dos yo no me voy a meter no por favor voy la misa era a las once voy a no no escuchemos una cosa por eso él no tuvo relaciones sexuales con él no porque no es muy vergonzoso porque le pareció que se había estado con dos compañeros cuando se bañan todo el plantel él se baña último o primero no sé lo insólito de esto es que él en otra declaración antes de este planteo que se hizo para pedir la libertad él había planteado que la había besado después fue solo un abrazo después fue un abrazo de padre de contención de hermano nos queda Sebastián Sosa que es el hombre que duerme sí el hombre que siempre duerme el hombre que siempre duerme yo no sé cómo está en el arco porque si se duerme en el arco cago vele yo estaba en otra onda en otro ambiente él era el que la había invitado ¿en qué onda estaba este él era el que ponía la música mientras tanto me hablaba con mi señora que estaba en un cumpleaños o sea él estaba ¿qué le estaría diciendo la señora le estaría diciendo lo que estaba pasando ahí no no supongo que no si no era señora una señora testigo él la cuenta ¿para qué? para decir cómo voy a estar violando a una mujer si estoy hablando con mi esposa por favor soy un hombre de familia dejate de broma pero insólitamente él era el que la había invitado a la joven a la habitación le dice no ella llega y yo me puse a chatear con mi señora abro un paréntesis acá Sosa según la víctima la recibe en calzoncillos cuando la víctima entra a la habitación dice la puerta del baño estaba al lado de la puerta de entrada y Sosa salía del baño en slip directamente en calzones para chatear en esa situación con su esposa en calzones yo pregunto si yo estaría en ese lugar si yo estaría en ese lugar en ese momento que estaba hablando con la ¿te tocaría? Dale era unida y vuelta de mensajes con ella no estaba prestando atención a lo que ellos conversaban él no escuchaba nada mientras pasaba de todo pero no escuchaba aunque participaba de alguna que otra charla así estuvimos una hora y media él chateaba y después le decían ¿te gustó como jugó el 9 Atlético de Humán? Sí y seguía con la esposa en calzones cuando sale de bañarse ahora coincidimos con el baño muchachos todos tienen que decir que esta chica entró a bañarse y que salió en corpiño este por suerte se acordó cuando sale de baño estaba en corpiño hay un salame que se olvidó que no me acuerdo quién es que dice que salió de nudo en ningún momento la vi incómoda es por eso que yo le digo por mensaje que siempre la vi bien que la vi en todo momento pero no estaba durmiendo teniendo consentimiento bueno después aparece el sueño Richard ah después aparece el sueño sueño tardío estaba con sueño y tenía ganas de dormir me sentía con pocas energías y al rato me dormí pero escúchame está enfermo tiene que tiene dengue porque si no jugó no jugó pero aparte él la invita le dice la invita la recibe en calzones sí y le dice tener tres amigas más a vos te gustan hacer tríos todo eso lo haces traete un fernet traete un fernet yo te mando la plata y ahora resulta ser que no yo estaba hablando con mi mujer después despertó el hombre se despertó vaya a saber por qué cómo cuándo dónde cuando escucho conversaciones volteo a mirar y no había nadie o sea hablaba un fantasma ¿qué conversación escucha si no había nadie? pero no le preguntan seguí durmiendo él escuchó algo miró no había nadie no había nadie siguió durmiendo hasta que ella vino y alumbró buscando su ropa pero si no había nadie esto lo plantean para justificar el planteo de la defensa de no fue grupal esto en algún momento hubo dos que se fueron antes que no no yo te digo a mí esto en realidad como peso probatorio esto a mí no me interesa a mí me interesa que este tipo al principio todo esto la invitó y al invitarla lo reconoce Richard bueno por eso mismo ¿cómo le vas a poner partícipe secundario? ¿qué crees que agarre el código de Amurabi? ¿qué crees que agarre the editorial Amurabi y te lo explique? ¿cómo le vas a poner secundario? ¿en qué cabeza cabe? pero bueno él mismo lo dice solo por hacerle una invitación a una persona que venga a tomar algo sí no pobrecita con esta declaración Sosa logró su libertad les queríamos hacer un breve repaso de lo que dijo la víctima de la cual ya hemos explicado toda su denuncia pero ella pudo responder a estas declaraciones y lo que respondió es desolador conmueve ¿por qué? porque dice me pueden escuchar con mucha fortaleza entera pero les aseguro que no es así por dentro mi alma está desgarrada no solamente me han quitado la dignidad la sexualidad me han quitado la carrera los sueños la felicidad la sonrisa y sobre todo las ganas de vivir pero sigo viva y sigo más fuerte que nunca y yo por eso voy a denunciar para que se haga justicia esto es lo que está pidiendo la víctima hasta ahora a estos jugadores le hicieron precio le hicieron precio salió un qué sé yo sacaron una rifa del primer premio y le hicieron precio una promo sacaron sacaron una promo así está la causa hoy la vamos a seguir de cerca igual en detalle punto por punto pero es el momento de cerrar esta parte del programa Richard porque nos tenemos que meter en una sección que tiene que ver con casos del pasado y el caso del que vamos a hablar hoy Richard se ha vuelto a poner en la escena pública vivir que tenía en aquellos años el poder político pice champán pice champán el mundo del espectáculo y el mundo del deporte sí todos se mezclaban de hecho todos se mezclan en este caso del que vamos a hablar sí todos se mezclan en dónde en la noche en la noche porteña en la noche porteña exacto ah bueno ahora sí ese es con poliarmentano sí estamos hablando del año 1994 94 94 94 las caras que aparecen no mirá mirá esto mirá Menem era presidente Menem era presidente todopoderoso por aquellos años sí era una gran foto esta su hijo Carlitos Carlitos sí era una figura de la noche un hombre 94 sí claro sí era deportista también corría autos como su padre había hecho alguna vez sí frecuentaba la noche el secretario privado de Carlos Menem era Jodón el nombre es Jodón Ramón Hernández Ramón Hernández le gustaba mucho la noche y Coppola era el representante ahí está Ramón Hernández sí y Coppola era el representante del futbolista más famoso de todo el universo era el representante de Diego Armando Maradona campeón del mundo rey del mundo claro en este momento Maradona con sus idas y vueltas obviamente con sus caídas pero para el año 94 Maradona era una figura mundial pero más bien Coppola todo por culpa de Pernia me parece que nos vamos a ir un poco por la rama no 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 porque Coppola porque se hace representante de jugadores laburaba en un banco y el 4 de Boca Pernia este gran futbolista fue ahí y el tipo lo hizo ganar unos mangos con unas inversiones y entonces Pernia lo recomendó a Coppola en el ambiente del fútbol hasta llegar a ser nada menos que representante de Maradona llegó a tener más de 200 jugadores al mismo tiempo y llegó a eso claro termina dejándolos dejándolos a todos para quedarse con Diego para quedarse con Diego si así es ahí está Tarantini mirá Richard para la época de esta historia Coppola llevaba varios años como amigo de Polo y Armentano de Oporo Armentano te quería contar que se habían hecho amigos en la noche Poli Armentano tenía un boliche que era un éxito que era Trumps que estaba ubicado en la zona de Libertador y Bulnes era el boliche al que iba todo el jet set que iba la política y que iban los deportistas de renombre Coppola siempre contó que Poli Armentano era un hombre bastante cabrón al cual le costaba tener relaciones fluidas con el mundo en el cual él era protagonista con la gente importante de la noche y que según Coppola Poli Armentano se le empieza a acercar a él le cae bien y lo empieza a invitar a partidos de fútbol que organizaba Coppola amateurs a jugar con otra gente del ambiente y que ahí empezó a trabar una relación de 6-7 años para la época en que pasa esto para 1994 exactamente para esa época Richard Poli Armentano ya no era solo dueño del boliche Trumps no, tenía el cielo había creado el cielo sí además que buen nombre ¿no? donde vamos al cielo sí, al cielo estas son imágenes de la época el cielo estaba en la costanera Poli Armentano decía que había tenido la idea de que hubiera un lugar hay que pasar esto porque todas estas chicas ahora son señoras sí bailable cerca del aeropuerto porque su fantasía cerca del aeroparque era te bajás del avión y te vas derecho a bailar al cielo por eso también el juego de palabras sí, sí pero según dicen Poli Armentano no tenía toda la plata para todos los negocios que emprendía supuestamente le pidió plata prestada a Coppola se hablaba de 200.000 dólares 200.000 dólares se hablaba de 200.000 dólares sí también había puesto un restaurante en algún momento que llamaba Amapola que quedaba ahí muy cerca de Trumps sí para lo cual también habría pedido plata prestada y era indiscutiblemente para esa época Richard el rey de la noche sí por lo menos el rey de la noche porteña sin ninguna duda no, no, sí para aquel entonces sí lo ubicaba todo el mundo lo conocía todo el mundo todo el mundo estaba lleno de rey pero el mundo por lo menos del ambiente de la noche o de la farándula hasta de la política claro no digo todo el mundo de los obreros pero hay una situación claro sí debía plata pero hay una situación que no hay que dejar me parece que no habría que dejar pasar y es la siguiente en aquel entonces también era la época de ya había habido una explosión de tráfico de drogas acá en el 87 con la operación langostina pero hacia fines de los 80 y los primeros años de los 90 como que había un consumo explosivo muy importante y debió pasar la agresión a Armentano para que se empezaran a atar hilos que tenían que ver con la droga además de la plata porque la primera cosa que yo recuerdo cuando se conoció la muerte de este hombre es tenía millones de quilombos puede venir por todos lados este asunto puede venir de cualquier lado lo cual es un problema para la investigación pero bueno vamos a hablar de la última noche de Poli Armentano del Rey de la Noche casualmente que el 19 de abril de 1994 se junta a cenar en un restaurante muy conocido el Mirasol de la Recoba ahí en la Recoba de la 9 de julio y Posadas ahí abajo un restaurante que ha sido escenario de decenas de situaciones vinculadas a causas judiciales por los frecuentados jueces claro es un muy buen restaurante no lo estoy poniendo una carga negativa en el restaurante fue un lugar que se ha convertido por la gente que lo frecuenta de alto poder adquisitivo y de muy alto perfil escenario de distintas situaciones en este caso de la última cena de Poli Armentano una cena a la que asisten según se sabe Guillermo Coppola Ramón Hernández que por entonces era el secretario privado de Carlos Menem hombre todopoderoso por aquel tiempo Ramón Hernández un hombre que manejaba de la policía a los contactos con los jueces y ni hablar de la agenda de Carlos quería ver al presidente en esa noche se habla también de otros asistentes había otros pero bueno los destacados son estos después se empezó a ver bueno escúchame si no podemos ir por acá no podemos ir por allá quienes más estaban allí pero no se ha hablado de todo bueno se ha hablado de un odontólogo muy conocido que habría estado esa noche algunos decían que había una situación también con Carlitos Menem Jr rodeando sobrevolando esa noche porque se decía que Poli Armentano le venían haciendo muchos reproches reproches que tenían que ver con deudas que tenía reproches que tenían que ver con supuestas relaciones que él tenía con mujeres algunas casadas se decía que había reproches por ejemplo que le hacía el propio Carlitos Menem Jr por una supuesta relación de él con su lema con su hermana su lema sí sí se decía eso se decía y se decía como supuesto foco de un conflicto en aquel entonces nadie ponía el grito en el cielo con esas versiones hoy en día seguramente pondrían el grito en el cielo si no lo están poniendo ahora algunos lo que les quiero decir en aquel entonces eran posibles líneas de investigación todas estaban sostenidas por rumores de esa noche de hecho de esa cena hubo testigos que dijeron a la causa que hubo una discusión en medio de la comida donde por un lado habrían estado Ramón Hernández y Guillermo Coppola y del otro Poli Armentano donde supuestamente según algunos testigos Hernández y Coppola lo increpaban a Poli Armentano que se excusaba esta es una versión Coppola siempre la ha negado siempre ha dicho que nada que ver que esa noche fue una noche más una noche totalmente normal al punto que dice Coppola después de la cena tanto Poli Armentano como yo nos fuimos al boliche Trump fuimos a Trump los dos se le preguntó pero cómo estuvieron juntos no él se fue a su oficina en Trump yo fui al lugar al boliche y me fui temprano dice Coppola porque al otro día jugaba Argentina en Salta y de hecho dice Coppola yo lo invité a Poli a que viniera al otro día a Salta que había que levantarse temprano volar a Salta para el partido de fútbol y Poli no quería dice yo me despedí ahí de él no supe más de Poli Armentano lo que se sabe objetivamente Richard de Poli Armentano es que esa noche él sale de Trump y va hacia su casa en Palermo sí en la calle de María él vivía en la calle de María María del 4700 sí en donde María muere contra las vías claro un edificio donde él tenía una suerte de penthouse tenía el último piso con una pileta pero él no tenía cochera en el edificio no es un problema de Belgrano Palermo no hay cochera a ver acá Coppola Solemito ah mira lo que decían es no tenía cochera tenía que guardar el auto en otro lugar y por eso Poli Armentano lo guardaba en el Automóvil Club en la YPF que está ahí en Godoy Cruz y de María que tiene una cochera él sube con el auto guarda su BMW baja y va caminando hacia su casa sí como hizo tantas veces pero esta vez ya me parece que ya el 20 de abril sí alrededor de las 4 y media de la mañana por eso ya el 20 de abril alguien se le acerca él estaba acá a las 4 y media de la mañana no había nadie en la calle pero alguien se le acerca alguien se le acerca era un miércoles era un miércoles encima de todo esta gente porque vivía de noche pero era un miércoles era un miércoles no, no, no iba a haber nadie pero en ningún lado alguien se le acerca y no sabemos si hubo una conversación no sabemos si Poli Armentano no lo reconoció parece que no parece pero en realidad no se sabe nada hay quien dijo que el tipo que se le acerca el tipo hay quien hablaba de una mujer también pero bueno quien se le acerca bajaba de una camioneta a la cual después subió bueno se le acercó tanto también hay quien dice que esa persona le grita Poli hay quien le dice Poli y Armentano se la vuelta empieza a girar eso ha dicho un atestigo pero nunca quedó claro no, no, jamás bueno porque acá hubo una mala investigación ya vamos a hablar del juez y le pegan un tiro esa persona le pegó un tiro en la cabeza a Poli Armentano uno dice así bueno cayó y quedó ahí no no porque el tiro le entra por atrás de la oreja le atraviesa el pómulo y le provoca lesiones gravísimas pero no lo mata en el instante eso da la idea de que tal vez lo que dijiste vos recién tal vez alguien lo llamó y él hizo así o hizo así y le pegan el tiro acá antes de que pudiera darse vuelta completamente que le mueve el blanco involuntariamente que lo balea se retira Poli sigue caminando Richard por la calle de María y va hasta su edificio llega sube las escalinatas de la entrada llega a la puerta e intenta abrir la llave con la llave la puerta de ingreso al edificio vos sabés que en ese momento ya no eran las cuatro y media eran las cinco y media hay un testigo que dice que lo vio lo vio haciendo forcejeando por la puerta bueno ahora te digo lo siguiente una hora pasó eso es muy extraño es extrañísimo o este hombre se equivoca se pudo haber equivocado de horario o que pasó en una hora con un tipo que tiene un tiro en la cabeza que le permite cierta autonomía cierta movilidad pero hasta ahí el diarero dice yo lo vi y pensé que era un borracho que no le acertaba la cerradura exactamente que no podía invocar la llave exactamente lo tenía grabado y daba ese horario que vos mencionabas y después aparece el portero el encargado del edificio que es el que le termina abriendo a Poli Armentano si claro y Poli insólitamente sube por las escaleras hacia su departamento y fíjate que estaba bueno tenía un tiro en la cabeza y que se podía mover de esa manera la verdad que es todo muy extraño pero bueno de hecho posible porque así ocurrió tenía el ascensor ahí no, ¿qué ascensor? subió por la escalera obviamente el portero y creo que un vecino llaman a la policía frente a esto porque ven sangre porque ven sangre en la entrada del edificio en el portero eléctrico que Poli había tocado en la puerta y llaman a la policía y hay quien dice que la policía casi que tuvo que esposarlo para poder llevárselo sí nadie terminaba de entender que tenía un tiro en la cabeza sí, es verdad es cierto lo sacan por la fuerza Poli Armentano claramente no entendía nada de lo que estaba ocurriendo no, no, no obviamente llegó a subir 5 pisos 5 pisos por escalera sube lo terminan bajando por la fuerza lo llevan al hospital donde va a tener una sobrevida en esa sobrevida van a pasar algunas cosas pero si te parece veamos una época perdón una crónica de la época con Poli Armentano todavía vivo todavía vivo e internado todo se calcula que fue entre las 5 5 y media que solía pasar por acá ah, hemos visto que está todo marcado con tiza en la puerta donde cayó y dice que había mucha sangre usted vio la sangre ¿no? sí, sí yo fui el que limpié toda la parte esa ¿le permitió a la policía que limpie la sangre? sí, no ya la policía me autorizó que podía limpiar por la sangre que había era abundante entonces por los chicos y todo las marcas en la pared están indicando dos balazos como se puede apreciar se trataría evidentemente de un calibre menor se va a controlar con medidas de presión intracraniana con respiración asistida porque el paciente está en coma y si quiere una definición diría que el cuadro del paciente está dentro de lo que significa un paciente grave es evidente que la víctima llegó a alcanzar el auto que estaba en la puerta de María 4689 porque sobre su capo sobre su techo se observan todavía manchas de sangre que el hombre la víctima llegó a aferrarse del auto para caer luego hasta aquí en el suelo vos fijate Richard que Poli Armentano casi que fue rebotando de un lugar a otro fijate esto que contaba el encargado es exactamente así limpiaron la sangre rápidamente del lugar demasiado rápidamente sospechosamente rápido limpiaron toda la sangre uno no piensa que haya tenido mala fe el encargado sino quien le dijo dale limpiá está todo bien que no hay ningún problema Poli Armentano internado y Guillermo Coppola que habla en ese momento Richard sobre lo que había sido esa noche previa a la madrugada del disparo contra zona ¿lo tenés? sí vamos a ver había estado cenando conmigo con mi hija en una parrilla con el novio de mi hija con el odontólogo hablando de cosas de la vida del negocio lo que hacía él habitualmente y a las 4 decidí irse yo le digo que me aguanto un poquito más así vamos al aeropuerto él me dice que no que el otro día tenía mucha actividad y se va a las 4 me deja el móvicón mío que lo tenía en su auto y se va a 4 y 10 aparentemente 4 y media escuchan en la zona del disparo el ventano este es un cabezadura es de ir al frente no es de arrugar o sea que hay que conocer también la personalidad que se puede haber resistido no me cabe ninguna duda no parece haber resistencia un robo hablaba prácticamente sí pero si estábamos diciendo por donde entró la bala y demás y la sospecha de que alguien lo llamó se quiso dar vuelta y ahí le pegaban el tiro qué resistencia puede haber por otra parte no le robaron nada no le robaron nada es más tampoco en él tenía a ver indicios de que se chocó con otra persona o forcejeó con otra persona no había nada de eso lo que había era un tiro en el maxilar que subió poliarmentano iba a terminar muriendo dos días después del balazo Richard ya la herida era totalmente irreversible sí y ahí empezamos todos a mirar qué pasaba con esa investigación una de las primeras cosas que se dijo cuando estaba internado que lo había atacado un comando moralizador el grupo moralizador general Manuel Belgrano que iba contra la noche y sus participantes contra la diversión es una cosa que hacía acordar al comisario Margaride que comenzó una campaña de moralización pero mucho tiempo antes a principios de la década de 60 y que hacía cosas espantosas que ahora no vamos a contar pero se habló de eso sí se habló de de que eso fue cualquier cosa eso fue cualquier cosa digamos la gente lo estamos contando para darle magnitud de lo que hacían mientras vemos el sepelio sí un funeral cargado de famosos estuvo la que había sido su novia histórica Fernanda Villar por ejemplo llevando el cajón el propio el propio Petit Peltemburg figura de todo tipo no bueno vos sabés también que se dijo que esto podía venir por el lado de un militar cuya única hija había quedado embarazada de Armentano y él la hizo abortar le dijo cualquier cosa esto también es una es una mentira también facilitado Richard por una investigación que primero oficialmente empieza siete horas después del ataque si no lo avisaron al juez al juez de instrucción que estaba de turno no le dicen hasta siete horas después ese fue el primer problema hay que decir que en aquel entonces no había fiscales que investigaran sino que en la justicia nacional en la capital federal el juez de instrucción era el que investigaba el juez de instrucción era el que investigaba y el procedimiento era escrito y secreto en este caso el juez de instrucción era Francisco Trovato a quien le suena le suena Francisco Trovato a quien estamos viendo en pantalla man, nace la miseria de San Giovanni Benedetto impecable sí se cambiaba de derraje tres veces por día lujoso medios le sobraban ¿cómo? medios le sobraban para hacerlo para cambiarse el pilcha sí era juez no, pero no lo viste en la revista Caras mostrando el valor de su casa sí importante la casa de lujo eran los noventa eran los noventa pero era juez ¿no te acordás de Francisco Trovato bailando con Silvia Zuller en la noche y diciendo luego que eso era parte de una investigación que él estaba realizando? Trovato era un picarón se me está yendo la voz Trovato era un picarón Trovato un picarón y algo más que era algo más que un picarón sí, era algo más Trovato comienza la investigación que no termina de avanzar nunca primero pero en la investigación aparece una supuesta entre todas estas versiones sí aparece el testimonio de uno de los encargados del edificio sí que dice Guillermo Coppola vino en la mañana del ataque a Poli Armentano o sea después de que lo hubieran baleado después de que se supiera que había sido herido y que lo internaran Coppola vino al edificio fue al departamento de Poli y salió con un maletín se armó un kilombo barro con eso porque Coppola Coppola, digo bien lo negó siempre hoy es el día de hoy que dice que se tira lo niega y de hecho la justicia si bien en algún momento lo hizo declarar bajo sospecha por esta situación sí fue imputado claro por eso bajo sospecha una imputación que no llegó lo digo con el cuidado del caso para que se entienda que esto no llegó nunca a ningún tipo de prueba que le diera convicción a esta versión que había dado el portero que decía no, Coppola vino se llevó una valija y no sabemos que se llevó y por eso a partir del testimonio de este encargado de este portero avanza contra Coppola el portero terminó imputado por falso testimonio Richard porque nunca se probó esto Coppola pudo demostrar que no había estado esa mañana en el edificio pero se siguieron tejiendo hipótesis y también cuestiones extrañas por ejemplo Ramón Hernández sí testigo de la última noche de Poli Armentano no fue citado a declarar como testigo por Trovato nunca el secretario del presidente que estuvo cenando con Poli Armentano nunca fue citado la versión de que habían discutido que Coppola también desmintió si era sostenida por la familia de Poli que decía ahí el tema o lo que rodeaba lo que sobrevalaba a Poli Armentano era que había gente que quería que él permitiera que se vendiera cocaína en sus boliches en el cielo y en Trumps y Poli no quería saber nada porque lo suyo era la diversión la noche echaba a los vendedores de droga de su boliche Coppola después diría él fumaba un poco de marihuana pero nunca tomó cocaína eso decía Coppola pero lo que decía la familia del propio Poli Armentano es lo querían obligar a que vendiera droga la hermana me lo dijo a mí sí acá acá la hermana me lo dijo a mí lo mataron porque él se negaba a vender droga en los boliches lo mismo que cree Fernanda Villar la que fue novia de Poli Armentano en una etapa más o menos contemporánea con el crimen que siempre reclamó justicia para Poli y que de hecho el día de hoy ella está pidiendo que haya un juicio por la verdad que se haga algún tipo de juicio para saber qué pasó exactamente porque además de esto que estamos hablando en algún momento se habló de la posibilidad de que en el crimen hubiera intervenido Daniel Bellini el otro empresario de la noche conocido como el rey de la noche un femicida que terminaría que terminaría siendo femicida el que mató a Morena Pearson el que mató a su pareja Morena Pearson en Frente de Primera Rocha exacto en Frente de Primera Rocha de él se habló también no se pudo avanzar no se pudo avanzar después se avanzó contra dos agentes del servicio penitenciario de Córdoba muy extraño una aversión que llega a la causa de manera muy extraña los señalaban como sicarios quien un hombre que decía yo los escuché que comentaban que mandamos un tipo al cielo que mandamos un tipo al cielo porque hacía tramps este era más o menos el textual que la adjudicaban estos dos penitenciarios que fueron imputados como supuestos sicarios sí fueron imputados más bien sí lo procesaron sí lo que hay que contar entre otras cosas Richard es que Francisco Trovato el juez original de la causa termina destituido en una causa por coimas no en esta sino en otra causa porque lo coimearon y se comprobó que lo coimearon una causa por la muerte de una nena en un edificio se había demandado a la constructora porque había caído al hueco del ascensor Trovato supuestamente recibió plata de la constructora lo destituyen se escapa un juez prófugo un ex juez entonces prófugo se fue a Brasil se fue a Brasil lo encuentran lo traen lo condenan a seis años de cárcel va preso el primer juez del caso Coppola el que de alguna manera hizo una investigación pésima pésima que impidió que esto avanzara se buscaron otras pistas en algún momento Carlos Villafuerte ruso juez federal de San Nicolás que investigaba la muerte de Carlitos Menem Jr. decía tengo que anexar la causa poliarmentano porque pueden estar relacionadas no le llevaron el apunte no le llevaron el apunte tampoco había nada que indicara que realmente vos sabés que se llegó a decir tal vez la gente nos recuerda de la explosión en Jutin Baires vamos a decir rápidamente Jutin Baires era un polígono de tiro que quedaba en el centro de Buenos Aires en Corrientes la calle Corrientes hubo una explosión allí y murieron nueve personas entre ellas el hijo del diputado Jarolas que es un conocido diputado radical que ya murió también bueno ¿por qué lo relacionan con eso? porque decían que allí iba a hacer tiro a practicar tiro poli poli no iba cualquier cosa la versión que al día de hoy sostiene Guillermo Coppola es que Poli Armentano le debía plata a un empresario correntino llamado Gustavo Leánis que le había prestado plata para el restaurante Amapola que fue un fracaso que Leánis le ofrece ir juntos a Ibiza que Poli le dice que no Leánis va para Londres cae preso a una causa por drogas en Londres y lo que dice Coppola es a Leánis le quedó la duda de si lo había entregado Poli Armentano para no pagarle la deuda él lo llamaba le escribía Poli no le daba bola le mandó a la mujer a verlo a Poli para reclamarle la plata Poli Armentano le avanzó a la mujer supuestamente y por todo esto es dudoso la actuación de Leánis en relación a Armentano a que él tenía un encono especial con Poli Armentano esto tampoco jamás se probó puede tener su lógica interna pero de eso hay que probarlo no hubo absolutamente nada lo único que quedó fue lo que dijo la familia se negaba a vender droga ahí y en esa época era un pecado mortal justamente bueno vamos a ver cómo lo vio Miguelito si esta causa que prescribió ya prescribió se terminó te impune es una de las grandes causas argentinas que quedó en la nada de los grandes casos mejor dicho la verdad si bueno a ver Miguel Paradiso y a Armentano bueno llegando a su casa y cuando fue atacado ah mira algo similar exactamente la escena que nadie vio que una vecina escuchó por eso le han puesto un horario hablan de las 4 y media de la mañana escuchó este balazo Miguel que siempre nos muestra lo que no podemos ver acá nos mostrás incluso a Poli girando exactamente cuando le recibe el impacto del lado izquierdo claro él está girando hacia la izquierda recibe la bala de ese lado y luego va a seguir caminando y el sicario el asesino no sabemos quién escapa del lado izquierdo está bien porque el tipo que lo llama no estaba contra la pared no estaba del lado de la casa como lo dibujó Miguel si quieren ver más de lo que hace Miguel Miguel paraíso arte en Instagram esta obra y todas las que hace este verdadero maestro muchas gracias escúchame qué tenemos que decir de Miguel paraíso un genio bueno ¿hago una pausa? pausa gracias Ricardo bueno muy bien continuamos en cámara de crimen con el tema que ustedes acaban de ver yo dije acá que no iba a hablar nunca más del caso de María Marta García Balsunce pero bien puedo hablar del caso de Pachelo de todas maneras ustedes conocen perfectamente bien este caso hasta en sus mínimos detalles les quiero decir esto ¿dónde está la verdad? está capacitada la justicia argentina en casos difíciles para llegar a una verdad más o menos aceptable porque la verdad los abogados dicen no hay que llegar a la verdad material a lo que realmente pasó la verdad se escapa por todos lados o hay muchas verdades también ¿cuál es la verdad? la de 10 12 jueces que vieron a Carrascosa culpable que primero lo vieron le dictaron la prisión preventiva lo mandaron preso después le hicieron un juicio donde lo condenaron por encubrir el crimen de su mujer donde hubo tres jueces luego en apelación que dijeron no, no encubrió nada mató y lo condenaron a perpetua le pasó mucho tiempo hasta que otros jueces dijeron en realidad uno dijo no, no, no acá no hay prueba que se yo queda en libertad tienen razón los jueces que no procedieron como les habían indicado contra la familia de María Marta como autores del crimen tienen razón tienen razón los jueces que condenaron a familiares por encubrir el crimen causa que después quedó prescripta porque nadie movió un dedo desde la justicia lo confirmó Casación aquel fallo lo confirmó Casación o sea más jueces prescribió tienen razón los jueces de la primer del primer juicio juicio oral y público contra Pachelo que dijeron acá no hay ninguna prueba o las pruebas todas las pruebas de este caso se presentaron en el año 2002 2002 2003 póngale y se quedaron ahí o sea son interpretaciones y reinterpretaciones de siempre lo mismo argumentos que fueron rechazados una y mil veces hasta que de golpe por razo apareció un juez bueno que dijo no está bien ahora lo juzgan a Pachelo no absuelto acá hay muchas dudas va a otros jueces que no hacen el juicio oral ahora y dice no no es culpable porque la antena que rebotó acá supongo yo supongo que por el perro fue pero en el lugar nunca lo probaron que estuviera en el lugar bueno eso es lo que yo tengo para decir podría hablar del efecto Rayomón que tiene que ver con una película pero por ahora me quiero quedar con eso ¿dónde está la verdad desde qué ángulo nos acercamos un poco a la verdad cuál es la verdad en este caso Richard el 27 de octubre de 2002 mataron al Cantri Carmel de Pilar a María Marta García Belsunce la familia de María Marta dijo se resbaló en la bañera se murió llamaron a una ambulancia mandó otra ambulancia la guardia del Cantri un médico dijo esto fue una muerte natural otro médico dijo no acá hay indicios de criminalidad llamen a la policía hubo un llamado para que la policía no fuera al Cantri hubo una gestión de un certificado de función trucho que decía que María Marta había muerto por un infarto hubo una bala que se tiró al inodoro la tiraron familiares de María Marta famoso pituto hubo una limpieza de la escena del crimen de María Marta empleados de la familia limpiaron la sangre del lugar donde había muerto María Marta hubo un velatorio donde lo que se decidió fue que a María Marta se la velara a metros de donde había perdido la vida en su propia cama con una luz tenue un lugar atípico para un velatorio y después hubo un sepelio la sepultaron como si hubiera sufrido un accidente en el medio apareció un fiscal Diego Molina Pico el que estaba de turno que va y es encarado por otro fiscal un fiscal de mayor rango que él y que según Molina Pico le dice flaco quedate tranquilo esto fue un accidente no molestes a la familia que estaba en pleno dolor él cometió un error dejó que la sepultaran a María Marta como si hubiera muerto habiendo sufrido un accidente no se ordenó la autopsia le pidió a la policía que hiciera una investigación preliminar la investigación preliminar fue un cachivache fue reunido a los familiares y que contaran que habían visto ese día y todos dijeron no María Marta se murió y a partir de eso le empieza a pedir el certificado de función se encuentra con un certificado de función que decía que había muerto en Capital Federal María Marta cuando había muerto en Pilar y pide gestionado por un pariente ¿no? gestionado por un pariente pide la exhumación del cuerpo la autopsia la autopsia revela los cinco balazos a partir de ahí ocurrió de todo en esta causa que ya lleva 21 años y medio de trámite hubo tres juicios orales en total los juicios orales saben bien los que entienden de derecho lo sabe me lo ha enseñado el propio Ricardo Canaletti cualquiera que siga una serie policial sabe que los juicios orales son el lugar donde se teatraliza todo lo que ocurrió ¿por qué? porque los testigos van y se sientan y los jueces los fiscales los defensores los querellantes los ven los escuchan como hablan como dicen lo que dicen se dan cuenta ¿quién miente? ¿quién dice la verdad? ¿quién está ocultando algo? ¿quién baja la mirada? ¿quién no soporta un careo? ¿quién sostiene algo totalmente insostenible incomprobable? primer juicio oral carrascosa culpable de encubrimiento esa fue la verdad la que llegó ese tribunal oral dos votos contra uno los dos votos condenatorios dicen prácticamente uno pensaría que la mató carrascosa pero no alcanza fue a casación y ahí ya en casación los jueces analizan expediente leen leen el fallo leen las declaraciones esos jueces dijeron no, no fue un encubrimiento fue un asesinato carrascosa es del asesino y ordena investigar a parte de la familia por supuesta complicidad esa causa va a la corte la corte bonaerense le da el ok va a la corte de la justificación y la corte suprema dice no, no acá falta un doble conforme porque se cambió la calificación porque esto era encubrimiento y de golpe lo condenan por homicidio tiene que haber otro tribunal que diga si esto fue homicidio o no va a otra sala de la cámara de casación donde con el voto de Víctor Violini se decide absolver a Carlos Carrascoza pero al medio había una situación que era imposible de dilucidar para la justicia tenían un problema congruente incoherente que había otro juicio oral en marcha contra familiares de María Marta y contra empleados de María Marta y contra vecinos de María Marta ¿por qué? por el delito de encubrimiento van al juicio oral otra vez lo mismo desfilan a los testigos incluso a Pachelo y ahí los condenan a familiares y empleados eso va a casación a que lo revisen jueces por escrito casación confirma las condenas faltaba el doble conforme nunca llegó con lo cual pasado un tiempo los abogados defensores con toda razón fueron al tribunal oral que había condenado dijo pasó el tiempo prescribió esto porque nadie lo confirmó entonces eso también quedó anulado y a partir de ahí la justicia de San Isidro dijo bueno vamos a resolver esto avancemos hacia la pista Nicolás Pachelo de la cual falsamente se dijo que nunca se había investigado tan falso es esto que cuando se encontró muestra de sangre en la casa de María Marta manchitas y se le pidió a las familiares de María Marta que se prestara un análisis de ADN ellos se negaron en un primer momento porque decían Molina Pico nos quiere incriminar y no se hicieron en un primer momento el ADN si se lo hizo a Nicolás Pachelo y a su esposa Inés Dávalos venga Pachelo Pachelo fue o sea estaba bajo investigación le dio negativo a su esposa le dio negativo ¿por qué quedó de lado esa hipótesis? porque no lograban ubicarlo en el country a la hora del crimen y porque no había tenido ninguna relación con los otros episodios que contamos que los fiscales que ahora logran la condena de Pachelo dicen no hay que tenerlos en cuenta no existieron la visita a distintas funerarias para buscar un certificado de defunción no ocurrió nunca el pituto nunca ocurrió nunca se tiró al inodoro nadie llamó nunca a la policía para que no fuera al country olvídense de todo eso eso no pasó los jueces que en el tercer juicio oral de este caso juzgaron a Pachelo por robos a countries que no son el carmel robos que cometió Pachelo seis robos en total dicen Pachelo es verdad es un ladrón de countries lo condena a nueve años y medio de prisión por ese hecho pero dicen los jueces acá hay elementos que muestran que Pachelo es un hombre del delito un hombre que delinque han hablado acá en el juicio oral mal de él hasta sus familiares más cercanos todos declararon en contra de Pachelo pero nosotros no encontramos pruebas que lo ubiquen a Pachelo adentro de la casa de María Marta a la hora en que ocurrió el crimen no tenemos un ADN no tenemos un pelo de Pachelo y todas las pruebas que nos presentan son dudosas y circunstanciales o directamente alejadas del hecho como por ejemplo tenerle bronca al perro de María Marta la verdad que es una locura que Pachelo fue mencionado como el posible secuestrador del perro Tom el perro de María Marta sí, sí, está bien a ver como posibilidad pero de ahí llegar al acto de matar y la verdad que tiene que tener mucha imaginación no hay otra manera olvidate de la familia de María Marta saquémosla del cuadro sí tenemos a María Marta asesinada y tenemos a Nicolás Pachelo sospechoso hagamos el ejercicio que propusieron los fiscales olvidémonos de todo lo que en su momento la justicia calificó como encubrimiento de que borraron la sangre que lavaron ropa nos olvidamos nos olvidamos de todo eso bueno tenemos una mujer asesinada en un country ¿qué tenemos contra Pachelo? los fiscales dicen mintió en la coartada a la hora del crimen él dijo que estaba en el paseo Alcorta y hay una antena de su celular que impacta en la zona del country ¿qué tienen los fiscales? hay tres chicos que tenían 13 años para el momento del crimen hijos de familias amigas de María Marta que dicen haberlo visto a Pachelo trotando en el country detrás de María Marta ¿qué dicen los fiscales de Pachelo? que días después de conocida la muerte de María Marta no así el homicidio él fue a una estación de servicio y preguntó por la mujer que habían asesinado en el country ¿qué dicen de Pachelo? que él robaba en countries que su perfil es el de un psicópata que él es capaz de matar a pesar de que en los hechos de robo en countries siempre actuó en casas donde no había nadie se metía se colaba y robaba un descuidista totalmente deleznable desde ese punto de vista por supuesto pero lo que dicen los fiscales es su perfil encaja con el de alguien que entró a la casa de María Marta a robar se quiso llevar y se llevó una caja con plata de las damas del Pilar que denunció como robada Carrascosa tiempo después de conocido el crimen de María Marta María Marta lo sorprendió y Pachelo la mató ¿cuál es el problema? no hay elementos objetivos que lo ubiquen adentro de la escena del crimen que lo vinculen con el arma usada en el crimen que nunca se encontró ni que lo vinculen con todo lo que ocurrió alrededor de la muerte de María Marta van a casación con este argumento y dos jueces de casación Fernando Machini y María Florencia Budiño los mismos que la semana pasada confirmaron la condena contra los rapiers que mataron a Fernando Báez Sosa y les quitaron un agravante el agravante de la alevosía es más importante esos dos jueces revisan el expediente María Marta lo leen leen la apelación de los fiscales y dicen no acá lo que hubo fue una autoría por parte de Pachelo el asesino de María Marta es Pachelo y lo condenan a perpetua en ese estado está hoy el expediente hoy para la justicia de San Isidro que antes consideró autor del crimen a Carlos Carrascoza eso después se descartó que antes consideró encubridores a los familiares de María Marta y después eso se descartó hoy considera autor del crimen a Nicolás Pachelo la defensa de Pachelo va a pelar esto obviamente va a pedir que ocurra lo mismo que ocurrió con Carrascoza que otra sala del tribunal de casación revise lo que dijeron Mancini y Budiño que haga una revisión porque claro plantea si en el juicio oral los jueces que vieron esto por dos votos contra uno Andrejini y Rossi lo condenan por los robos pero lo absuelven por el crimen porque ahora lo están condenando por el homicidio con las mismas pruebas que como bien decía Ricardo estaban en 2002 estaban en 2003 que fueron rechazadas en su momento contra las pruebas contra los robos fueron rechazadas en su momento pero bueno los casos en Argentina lo dijimos siempre no terminan nunca este caso no terminó el caso va a continuar va a seguir rebotando en los tribunales y esto que el otro esto va a continuar pero cuál es la verdad cuál es la verdad te agrego algo con cuál es la verdad Richard si dale alguien como dijimos cuando absolvió a Pachelo va a quedar satisfecha toda la gente que siguió este caso y que está involucrada en este caso con la absolución de Pachelo lo preguntábamos si 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 algunos si y otros no y otros nunca creerán en esa absolución hoy hay algunos que nunca van a creer en la condena contra Nicolás Pachelo obviamente porque le presentaron distintas verdades claro todo el tiempo contradictorias entre sí entonces termina desconfiando de los que hacen el trabajo de jueces de fiscales termina desconfiando de todo yo tengo una historia yo tengo una historia la justicia en algún momento la aprobó después dijo que no pero yo tengo una historia es la primera y en esa me voy a mantener siempre porque otras pruebas no hay en fin vamos a continuar todo el tiempo con esto a mí me parece que ya a esta altura del partido en este momento ya como que va perdiendo interés va perdiendo interés bueno vamos un corto vamos un corto bueno llegamos al final de Cámara de Crimen ¿qué tengo acá? tu nuevo libro ¿qué tengo acá? imperdible pasiones malditas pasiones malditas pasiones malditas editorial Penguin Random House o sudamericana el nuevo libro a partir del primero de abril va a estar en las librerías ya 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 hay de todos los colores son bonitas bueno las historias son muy atrapantes eh atrapantes no sorprendentes son atrapantes eh pasiones malditas mire historias de ídolos derrotados políticos sin escrúpulos y artistas perdidos extraordinario acá está bueno este es un es el primer chivo segundo chivo otro más segundo chivo sí 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 dale porque no tengo pastelería brina pastelería brina pastelería de sabrina que está allá y ahí está mirá mirá la placa una cosa deliciosa arrozca de pascua sabrina espectacular gardela 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 es gardela eh también el tema de la lapicera obviamente que ya vamos a ir ya vamos a ir suipacha245 casa la lapicera un saludo a carlos y a elsa y por supuesto a nuestros amigos de amurabi a la familia de palma dije todo si Richard si veíamos frauna una semana arriba derch y a la próxima